Tengo una pregunta para vosotros. Contestad todos aquellos de vosotros que habéis estudiado filosofía en las universidades. O sea, que no os da vergüenza admitirlo. Pues os digo, chicos, lo siento tanto por vosotros. Yo me paso eso hace muchos años. Vas a la universidad con altas miras, con unas grandes esperanzas. De que vas a aprender grandes cosas, grandes ideas. Y te llevas la gran desilusión del mundo. Pero alegraos, tengo buenas noticias. Si estudiáis la filosofía real, esa es una experiencia maravillosa. Es una experiencia tan maravillosa que puede cambiar vuestras vidas. Hay un libro de filosofía que algunos sabéis que habéis podido leer. Y es como que introduce genios. Gigantes. Gigantes del mundo del pensamiento. Héroes de la civilización. Y ahora, en todas las universidades, ya no estamos en el terreno de los héroes y de los gigantes. Estáis atrapados. Para siempre. En un desierto baldío seco. Habitado por enanos y pigmeos. No tengo nada contra pigmeos. Pero me refiero en cuanto al cerebro. El tema que se me ha dado para hablar hoy. Es un título interesante. La dialéctica es de la álgebra de la revolución. Esa frase no es una frase que viene de Marx o Engels. Fue utilizada por el gran demócrata revolucionario ruso Alexander Hersen. Y eso fue antes de que Marx y Engels escribieran sobre filosofía. Se refiere a la dialéctica de Hegel. Que en sí es un glorioso edificio de pensamiento. Una gran profundidad y alcance. Pero hay un problema. Que Hegel era un idealista. Y aquí aparece la dialéctica de una forma semi-mystica. Voy a hablar un poco más tarde de las obras de Hegel. Pero si os molestáis en estudiarle como yo he hecho durante muchas décadas. De hecho empecé cuando tenía 16 años. Conocí a un viejillo que era un miembro del Partido Comunista en Swansea. Sam Knight. Sam. Sam Knight. Es su nombre era Sam. Samuel. Yo todos los viernes, según salía de la escuela, iba corriendo a su casa. Y discutía conmigo. Y leía conmigo la fenología de la mente de Hegel. Ya en aquel entonces me enamoré de Hegel. Y ese amor ha permanecido durante toda mi vida. Y por cierto, yo no soy el único. Hay una carta de Engels cuando ya era viejo. Y menciona a Hegel. Y dice. Cómo me gusta el viejete. Y todos los que conocen a Hegel saben lo que quería decir Engels. Pero en Hegel la dialéctica aparece de una manera extraña. Si perseveráis en leer la fenomenología de la lógica. Quizás no queráis leer todo ello. Pero os sugiero que leáis solamente el prefacio. Ya solo el prefacio tiene 100 páginas. Y está lleno de una sabiduría profunda. Cuando compara los procesos dialécticos. A las fases del crecimiento de una planta. Como una rosa. Estoy hablando de memoria. El capullo desaparece cuando se abre la flor. Y por eso parece como una negación de la expresión de la planta. Pero la vida de la planta. Supone diferentes etapas que la siguiente niega la anterior. Y dice. La vida de la planta consiste en este proceso. De crecimiento y cambio constantes. En el que una fase particular. Es negada. Es cancelada. Destruido. Pero al mismo tiempo preservada. Y va a una etapa superior. Ese párrafo se quedó clavado en mi mente cuando tenía 16 años. Pero esta es una dialéctica distorsionada. Y por tanto. Por tanto. Lo que decía Hansen del álgebra de la dialéctica. En el álgebra. Como sabéis. Hay cuantidades desconocidas. ¿Cómo? ¿Sorry? En el álgebra. Hay cuantidades desconocidas. Que se expresan con letras. A, X, Y, Z. Que se expresan con letras. A, B, C, Z. Que deben ser gradualmente. Que deben ser rellenadas gradualmente. Para completar la ecuación. Esa es la verdad con la dialéctica de Hegel. Es como una fórmula algebraica. En la que muchas cantidades tienen que ser rellenadas. Para conseguir el cuadro completo. Y el cuadro completo, amigos míos. Es la revolución. Con una letra. Con una R mayúscula. En este libro de la fenomenología de la mente. Que Hegel define como mi viaje de descubrimiento. Que se siente como un viaje en el que la mente de este hombre. Pues se va abriendo y ampliando según viaja. Y si lo lees con un punto de vista materialista. Que eso es lo que tenéis que hacer. Podéis ver ahí. Toda la historia humana reflejada en ese libro. La historia romana. El Renacimiento. La Revolución Francesa. Lutero. Y la Reformación. Y la Reformación. Y la Reformación. Pero que está descrito del modo más peculiar. Dejemos a Hegel por un momento. Dejemos a Hegel por un momento. La primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Por qué tenemos que estudiar filosofía? Iré más allá. ¿Por qué necesitamos la teoría en absoluto? Seguro. Somos materialistas. Y la práctica tiene más altura que la teoría. Porque la práctica es la cuestión. No tienes que pasar mucho tiempo hablando de ideas generales. ¿Eso qué tiene que ver con la práctica? Pues sí, eso puedes preguntarte. ¿Acaso un obrero necesita estudiar marxismo para participar en una huelga en la fábrica? ¿Necesitas aprender teoría para ponerte los calcetines por la mañana? No, por supuesto no. Por supuesto que no. Hay toda una serie de actividades humanas que no requieren los servicios del marxismo. Pero si somos auténticos comunistas, auténticos marxistas, y no miserables enanos que nada más nos dedicamos a los eslogans, ¿qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas? ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Queremos cambiar el mundo. Y esa es una gran tarea. No es pequeña. Con muchas complejidades. Una tarea muy vasta y muy compleja. Requiere, por lo tanto, un serio estudio mayor que el que necesita aprender a ponerte los calcetines. Para poder cambiar el mundo, amigos, para poder cambiar esta sociedad, primero necesitas comprenderlo. Porque si no, nunca lo cambiarás. Y no obstante, alguna gente piensa que no, hace falta esto. Marx era un hombre muy paciente. Una persona maja. Que a pocas veces perdió su genio. Pero sé de una ocasión que quizás haya habido más, pero solo sé una vez. Sí. O sea, era en referencia a otro revolucionario demócrata. Demócrata remócrata. Marx y Engels estaban en contacto con los revolucionarios demócratas rusos. Un hombre llamado Annenkov. Annenkov dice en sus memorias que cuando Marx era joven y que era miembro de un pequeño grupo que se llamaba la Liga Comunista, que estaba dirigido por un alemán que se llamaba Weikling. Weikling, sí. Weikling, sí. Weikling era un socialista utópico. Y de hecho, él era un obrero. Un artesano. Un artesano. Por lo que hacía. Marx y Engels entraron en este pequeño grupo de trabajadores. Y por primera vez intentaron darle una expresión con mayor conciencia para elevar el nivel. Para crear cuadros, si queréis. Weikling no estaba muy complacido con ese día. Porque él no tenía ninguna base teórica. Y él era el líder. Y entonces decía, ¿quiénes son estos tipos que entran aquí y me están distorsionando todo mi asunto? Weikling intentó un poco de chantaje emocional. Y esto lo he visto yo tantas veces. Estos intelectuales de la universidad que nos están diciendo lo que los obreros tenemos que hacer. Nosotros somos prácticos. Marx perdió el genio. Y dio un golpe a la mesa. Más duro que lo que yo he hecho. Y el otro saltó. Y gritó las siguientes palabras. La ignorancia nunca ayudó a nadie. Acordaos de esas palabras, amigos. La ignorancia nunca ayudó a nadie. Así que te vienen estos listillos diciendo, somos obreros, somos clase trabajadora. Pues la mayoría que van así con esos aires son más bien pequeños burgueses. Recordad ese incidente. Y recordad las palabras de Marx. La ignorancia nunca ayudó a nadie en esta vida. Pero Hegel tuvo algo que decir respecto a esto. Y eso viene de su lógica corta. No sé cómo se dice en español. Lógica apreviada. Que es parte de la ciencia de la lógica. La ciencia de la lógica es muy difícil, con un par de volúmenes. Pero también escribió una versión resumida. Y de hecho se llama así algunas veces. Lógica resumida. La primera se llama la enciclopedia de las ciencias filosóficas. Y esa es una obra magnífica. Yo estoy convencido de que cuando Engels escribió la dialéctica de la naturaleza, se basó bastante en la lógica acortada de Hegel. Vamos, no os quiero dar ilusiones. Nada de Hegel es fácil de leer. Pero de alguna manera es más concreto y más accesible este trabajo. Es ahora. Así que a lo mejor queréis hacer una intentona. Bueno, en la lógica acortada dice lo siguiente. Acerca de la necesidad de la teoría. Y cito. Todo el mundo sabe. Que para hacer un zapato. Tienes que haber aprendido. Y practicado. La artesanía de producir el zapatero. Aunque todo hombre. Tiene un modelo. En su propio pie. Y posee sus manos. Un talento natural. Para la operación requerida. Porque la filosofía por sí sola. Parece imaginarse. Que su estudio. Cuidado y aplicación. No se requieren en absoluto. ¿Qué quería decir con esto? Dejadme. Que os diga. Con un ejemplo. Esta idea. Siento mucho decir. La he oído. Decir a compañeros. Que deberían de saber mejor. No. Teoría. No, no, no. Práctica. Práctica. Esta idea. Esta idea. Estúpida. Contradicha. Por todas las experiencias. De la propia vida. Ejemplo. Yo voy al dentista. Me siento en un sillón muy cómodo. Viene un tipo con un delantal blanco. Una bata blanca. Pone una música para suavizar el ambiente. Para calmar el ambiente. Y me dice. Buenos días. Déjame que me introduzca. No te he visto nunca. Tengo que decirte. En mi vida he estudiado para dentista. Y que no sé. Sé poco o nada del tema. Pero estoy dispuesto a probar. Abre la boca. Yo creo que me apresuraría. En camino de la puerta. O por ejemplo. Que no te funciona la calefacción en casa. La puerta. Llama al timbre de la puerta. Y te viene un hombre con un mono azul. Con una pesada bolsa de herramientas. Deja la bolsa. Abre la bolsa. Saca un martillazo. Un martillo grande. Y me dice. Nunca he estudiado fontanería. Pero vamos a resolver el problema con la práctica. ¿Dónde está tu calefacción central? Con un martillo. Una vez más. Le enseñaría dónde está la puerta rápidamente. Bueno. Creo que ya os he dicho bastante. Eso demuestra la auténtica estupidez. De la idea. De que no necesitamos teoría. Sí que la necesitamos. ¿Y por qué el marxismo debería de ser diferente? Pero parece que. Sí que lo es. Con lo que dice Hegel. Él utiliza la palabra filosofía. La palabra marxismo. Nosotros podríamos sustituirla por la palabra marxismo. ¿Qué quiero decir? He visto esto durante muchos años. Todo tipo de gente. Profesores de universidades. Doctores de filosofía. Escribiendo libros grandes. Sobre el marxismo. Diciendo que equivocado está. Cuando lees estas obras. Rápidamente. Comprendes. Que estos autores. No han leído una sola palabra del marxismo. O si lo han hecho. No han entendido una sola palabra. Que en la práctica significa lo mismo. Y eso ya es suficientemente malo. Pero incluso peor que eso. Yo he conocido. A muchos llamados marxistas. Que igualmente me han mostrado su ignorancia. Sobre el marxismo en general. Y la filosofía marxista en particular. Imaginaos. Con saber. O sea. Sabiendo un par de citas. De Marx y de Engels. Y tú las aplicas. En cualquier circunstancia dada. No tienes que estudiar datos. Ni hechos. Y ellos piensan que eso es lo que significa la dialéctica. Eso no es dialéctica. Y ese método no tiene nada que ver con el marxismo. O mejor. O mejor. Es un tipo de dialéctica. Es la dialéctica de la sofistería. El sofistería. El sofismo. El sofistería. Sí. Que eso te permite decir todo lo que te dé la gana. Y nuestros enemigos nos dicen a menudo. Necesitas basarte en los hechos. Y piensan que eso es muy inteligente. Que eso es marxismo. Pero no es. Marxismo no tiene que ver con datos. No niega los hechos. No niego los datos. Los hechos. Es una baguería mental. Llegar a una conclusión inmediata. Concebida por adelantado. Ignorando los hechos. Nuestra idea preconcebida es esta. Pues eso no tiene nada que ver con el marxismo. Y eso lo que demuestra es un grado extremo de baguería mental. ¿Los marxistas ignoran los hechos? Leeros el primer volumen del Capital o cualquiera de ellos. Hay una masa de datos. Marx dice en una de las introducciones. Y estoy citando de memoria. He omitido una introducción general. Se supone que cada una introducción te va a decir lo que va a decir. El libro lo que es en palabras generales. Como los estudiantes de doctorados en las universidades. Y antes de eso te han enseñado una introducción que dice lo que te van a decir. Yo he dejado de lado hacer una introducción general. Porque me resulta objecionable prejuzgar los resultados por adelantado. Tienes que estudiar las cosas cuidadosamente con una actitud científica. considerando todas las cifras y los datos. Y sacar las conclusiones a partir de esos datos. Pero eso, claro, no es suficiente tampoco. Hay unos límites muy definidos de lo que se llama empirismo. Y no es solo el capital que, por cierto, el que usa muchas cifras y datos. Lo mismo el empiricismo. El imperialismo de Lenin. La revolución reaccionada de Trotsky. Y muchas otras obras. Pero los hechos en sí mismos son completamente insuficientes para obtener una comprensión. Necesitamos más que datos. Pero, claro, primero acumulas tantos datos como puedas. Pero, en primer lugar, estos académicos enemigos del marxismo que producen libros llenos de datos. Datos que prueban esto. Datos que prueban aquello. Supuestamente. Lo que no dicen es que los datos no se seleccionan a sí mismos. Los mismos datos pueden demostrar diferentes cosas. Depende de cómo haces la selección. Y los datos individuales por sí mismos en aislamiento no dicen nada. Solo cuando estableces una conexión entre todos los datos revelas una interrelación interna. Una relación dinámica. Entonces, ves que a partir de ahí no estás viendo una masa de datos. Como si fuera un saco de patatas. Pero un proceso. Y una ley. Una ley emitida. De los factos que procedes a la ley. Esa es la esencia del método dialéctico. Y por lo tanto. Si tengo un sabotador de rapides pies. Me está intentando hacer algo. Él sabrá lo que hace. De los procesos. De los hechos aislados. Es como sacamos generalizaciones. Y que aplicamos correctamente. Deberíamos de ser capaces de hacer predicciones. No necesariamente predicciones exactas, pero aproximadas. Volveré a lo de las predicciones en un minuto. ¿Y dónde estoy yo ahora? Por cierto. Tú haces ciertas predicciones. La cuestión es. Si decimos que el marxismo es una ciencia. ¿Es marxismo una ciencia? Yo contesto. Sí. Sí. Definitivamente es una ciencia. El socialismo científico. Pero hay ciencias y ciencias. Algunas ciencias son consideradas como exactas. Como las matemáticas, por ejemplo. O astronomía. Otras son menos exactas. Y otras no son exactas en absoluto. Pero un astrónomo, por ejemplo, a través de sus observaciones, puede hacer una predicción de la posición de un objeto particular en el espacio. Una galaxia lejana, por ejemplo. A diez mil años, o millones de años incluso, a partir de ahora. Y esa predicción será exacta. Pero el marxismo no es ese tipo de ciencia. Pero no es la única ciencia. Tomemos, por ejemplo, geología. Esa es considerada una ciencia. Pero nunca puedes predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Puedes predecir que va a tener lugar en algún momento. Pero no cuándo. ¿Y cómo puedes llevar experimentos acerca de los terremotos? Muy difícil. O tomemos, por ejemplo, la medicina. ¿Es medicina una ciencia? Pues sí, claro. Pero no es una ciencia precisa, una ciencia exacta. Si vas al médico y la explicas al médico, asumiendo que es un médico competente, los síntomas. Y el médico estudiará todos los síntomas disponibles. Y lo compara con su conocimiento general. Y sobre las bases de esa información puede hacer una predicción. Una diagnosis. Si, por ejemplo, tienes un dolor de estómago, vas al médico. Puede ser un cólico. Una úlcera. O puede ser cáncer. Pero él hará una predicción y puede equivocarse. peligrosamente con consecuencias desastrosas. Pero el hecho de que hagas un diagnóstico erróneo no quiere decir que la medicina no sea una ciencia. O que el método que ha adoptado este hombre sea incorrecto. Eso no quiere decir nada de eso. Tomemos predicciones que nosotros hacemos, por ejemplo, en nuestros documentos de perspectivas. Un documento de perspectivas no es solo una masa de estadísticas. Algunos compañeros piensan que eso debería ser así. Algunos compañeros piensan que eso debería ser así. Algunos compañeros les encantan los gráficos, tablas. Tal vez. Me suelen dar dolores de cabeza. Eso puede que tengan un papel que jugar. Pero una masa de hechos sin digerir no es un análisis. Algunos compañeros, lamento decir, piensan que lo es. Estadísticas sin saber en realidad lo que significan. Tengo una cita de Hegel que tengo que intentar encontrar con vuestro permiso. Procedemos de los hechos a las leyes. De lo particular a lo general. Esa es la dialéctica. Esa es la dialéctica. Y, por ejemplo, ¿dónde estoy? En este maldito de Hegel. Es una caja maravillosa. Aquí es una caja. Como Engels se dice, cuando Engels se refería a Hegel, dijo que Hegel, unlike sus seguidores, Espera, Engels, refiriéndose a Hegel y a sus seguidores, no se basaba en la ignorancia. ¿Cómo? Uno de los pensadores más eruditos de nuestra época. También dijo, cuando digo todos los animales, eso no significa el equivalente a zoología, porque zoología es mucho más complejo que eso. Y aquí lo encontré, por fin. Todas las introducciones de Hegel son buenas para leer. Merecen la pena leer. Esta es la introducción de la filosofía de la historia. Y dice, es, de hecho, el deseo de una comprensión racional. No una masa de hechos acumulados. Pero debería de presuponerse que en cada caso poseyendo la mente del aprendiz en el estudio de la ciencia. Vaya frase más maravillosa. El deseo de una comprensión racional. No simplemente un conjunto de hechos. ¿Qué procesos son esos? Más vale tener esto en mente. De lo particular a lo general. Esta es una cita maravillosa de un libro maravilloso de Trotsky. que yo espero que hayáis leído todo. Es su autobiografía, mi vida. Y se refiere a él, o sea, habla de cuando él es un hombre joven. Y dice lo siguiente. Más allá de los hechos, yo busco leyes. Naturalmente, esto me llevó más de una vez a generalizaciones apresuradas y equivocadas. especialmente en mis años jóvenes. Cuando mi conocimiento adquiridos a través de libros y mi experiencia en la vida todavía eran inadecuadas. Y aquí está el punto. Pero en cada esfera en cada esfera sin una excepción, sentía que solamente podía moverme y actuar cuando tenía en mi mano el hilo de lo general. Estas son las palabras de Trotsky. Esa es precisamente la relación entre la teoría y la práctica. y decía que en todas las ocasiones sin excepción era cuando, que dice, cuando sentía en mi mano el hilo de lo general. Eso también es el sentido de la dialéctica. de lo particular a lo general y de vuelta de lo general a lo particular. Esa es la esencia del método dialéctico. Más que los hechos. ¿Es marxismo una ciencia? Pues sí, más o menos. Está saltando apuntes. Estamos estableciendo que el marxismo no es una serie de datos sin digerir. sino el establecimiento de procesos y leyes. Tenemos que estudiar las cosas no como son porque eso nos lo dicen nuestros enemigos, los estúpidos burgueses. ¿Cuántas veces hemos oído esto en el pasado? Hablando de revolución. Y nos miran como si fuéramos personas del planeta rock. ¿Qué quiere decir una revolución en Gran Bretaña? ¿Qué quiere decir una revolución en los Estados Unidos? ¿Estáis locos? Mirad los hechos. Mirad la realidad. Pues sí, lo hacemos. Y lo hemos hecho mucho más cuidadosamente que nuestros enemigos. Pero tenemos que estudiar las cosas no como son solo sino como eran como ahora son y como necesariamente en lo que se convertirán. Y ese es precisamente el método dialéctico. Como he dicho es más complicado hacer predicciones sobre la sociedad que hay ciertos aspectos de la naturaleza movimientos de los insectos, de los pájaros aunque también son complicados. Pero el argumento que viene hacia nosotros particularmente que proceden de los postmodernistas no hay ley. No hay leyes en la naturaleza, en la sociedad. Eso es lo que dicen. La gente es demasiado complicada. Tú no sabes lo que yo voy a hacer. Tampoco sabéis vosotros lo que yo voy a hacer a continuación. A lo mejor decido que ya me he cansado y me marcho del estrado y desaparezco. No ríais, no ríais. No me empujéis demasiado. ¿Quién sabe qué va a hacer un individuo en el siguiente momento? Pero como Engels señaló las compañías de seguros nunca pueden prever lo que va a vivir la gente como individuo un individuo pero como un agregado como un conjunto de gente pueden hacer unas predicciones muy precisas y así es como consiguen sus beneficios. Es lo mismo. ¿Qué? No puedes predecir el lugar y el momento de una partícula molecular. Una singular, una sola. Pero una masa, sí. Puedes predecir su comportamiento con bastante precisión. Y estas tonterías de Heisenberg y el principio de la incertidumbre todo eso ha demostrado ser la posición y la posición y la posición de un individuo subatomico y la posición es el momento de una partícula subatómica concreta. Eso es verdad. Pero la mecánica cuántica hace unas predicciones muy exactas cuando trata con enormes números de estas partículas. Por cierto, a eso se le conoce en la dialéctica como cantidad y calidad. Hegel ha desarrollado esa idea. Hegel tenía esa idea y que de hecho ya lo encuentras en la metafísica de Aristóteles cantidad y calidad pero Hegel lo elaboró mucho más allá. por supuesto, es verdad. El comportamiento humano es complicado. Y hay muchos elementos en nuestras perspectivas que son variables y esos elementos no siempre pueden ser predicados. algunas variables son bastante predecibles y otras no son predecibles en absoluto. Y como resultado podemos cometer errores. Los accidentes juegan un papel en la historia y en la naturaleza a todos los niveles. Pero, como señaló Hegel, la necesidad se expresa a través del accidente. Esa es una ley dialéctica maravillosa. Las perspectivas pueden verse falsificadas. No puedes hacer un fetiche de ninguna perspectiva. Ninguna perspectiva puede ser falsa. Porque todas las perspectivas podrían verse falsificadas. Incluso veniendo de los mayores genios. Como el propio Trotsky. En 1938 Trotsky elaboró una perspectiva basados en los hechos tal y como se daban en ese momento concreto. Intentó predecir cómo iban a desarrollarse los acontecimientos durante la guerra que ya se veía inevitable. El hecho es escuchar lo que voy a decir. La perspectiva de Trotsky de 1938 fue totalmente falsificada por la historia. Estaba equivocada. Por ejemplo, pensaba que la Unión Soviética iba a ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Así que Trotsky cometió un error. Pero no era el único. Incluso los mayores genios no hubieran sido capaces de predecir el desarrollo peculiar de la Segunda Guerra Mundial. Stalin cometió un error catastrófico que casi llevó a la destrucción de la Unión Soviética cuando firmó un pacto con Hitler pensando que eso le iba a proteger de Hitler en 1941. Pero cuando las fuerzas de Hitler ataparon millones de soldados rusos fueron asesinados o apresados. y las fuerzas de Hitler prácticamente llegaron a las puertas de Moscú. Es increíble. Eso era un error grandísimo. Y un error más grande fue el que cometió el propio Hitler. que pensó que iba a derrotar fácilmente a la Unión Soviética. Y en lugar de ello él fue el derrotado. y que gracias a la planificación de la economía y el hecho de que la mayoría de los obreros soviéticos permanecían fieles a la revolución. Estos días pasados han estado celebrando el desembarco en Ormandía. Y hablando del desarrollo el papel de los británicos de los americanos. tomé nota de que los rusos no les han invitado. Me pregunto por qué. Es un escándalo de hecho si lo pensáis. Porque la verdad es que la mayoría de la Segunda Guerra Mundial los americanos y los ingleses eran meros espectadores. y Hitler fue derrotado no por los británicos o los americanos sino por la Unión Soviética y el Ejército Rojo que destruyó las fuerzas de Hitler. en Stalingrado la batalla de Kursk la cuestión el desembarco de Normandía en comparación era casi como un paseo por el parque. pero esto cambió todo totalmente. Trotsky no podía cambiar su perspectiva porque estaba muerto y claro, si estás muerto difícilmente puedes cambiar tus perspectivas. Las perspectivas de Churchill eran equivocadas las de Roosevelt también así que Trotsky se encontraba en buena compañía. pero tú ves incluso las mejores perspectivas pueden falsificarse sí, Trotsky cometió un error pero fue no un error de método fue un error de hechos de ciertos hechos que no pudo prever pero bueno, dejemos eso a un lado. y ahora pasamos al importante ¿cómo afecta esta discusión a la cuestión de conciencia? y aquí vamos a los dos grandes escuelas de la filosofía y aquí vamos a los dos grandes escuelas de la filosofía como ayer muy hábilmente trató el compañero Hamid en su charla a lo largo de los siglos ha habido dos escuelas filosóficas principales el idealismo y el materialismo ha habido otras que como diría yo como en el medio pero estas son las dos principales escuelas para los idealistas como Hegel las ideas o la idea son las fuerzas propulsoras de la historia humana las ideas lo determinan todo mientras que los materialistas dicen no las ideas son meramente una reflexión de la realidad material y la materia es lo que prima la conciencia humana a pesar lejos de ser algo progresista es lo contrario la conciencia humana por su propia naturaleza es profundamente conservadora y eso tenéis que haceros a la idea de eso esa es una principal razón por la que hasta ahora la tendencia comunista revolucionaria ha sido incapaz de llegar a las masas cuyas mentes están determinadas por condiciones objetivas que eran favorables al capitalismo y desfavorable hacia cualquier idea de la revolución eso tienes que comprenderlo que la gran mayoría de hombres y mujeres no les gusta el cambio están temerosos del cambio los cambios son peligrosos esto se encuentra grabado en la psicología humana y es un tipo de mecanismo de defensa que de hecho procede tan antiguo como las cuevas aterrorizados de todo de los relámpagos de los truenos de cualquier cosa que no fuera usual que eso le volvía temeroso a la gente y como una defensa natural es que las cosas se queden como estén que no haya ningún cambio que la vida siga igual y lleva hacen falta grandes cambios grandes explosiones para que este conservadurismo innato sea sacudido para que la gente los hombres y las mujeres empiecen a cuestionar ideas que nunca se habían cuestionado que se aceptaban sin irreflexivamente eso es precisamente lo que está teniendo lugar ahora por primera vez en todos los países mujeres hombres y hombres están preguntándose ¿esto está bien? ¿podemos confiar en nuestros dirigentes? ¿podemos creer lo que dice la prensa? ¿no nos están diciendo mentiras? porque lo que dicen no cuadra con lo que vemos estos políticos estos políticos no nos representan y eso se está viendo ahora en las elecciones británicas o sea en la campaña de las elecciones británicas que están ocurriendo ahora hay un profundo sentido de alienación de millones en la sociedad británica que dicen que no quieren saber nada que no confían en ningún político ni la policía ni los jueces nada no confían en nada y eso significa el comienzo de un cambio revolucionario es lo que Trotsky describe en una frase breve breve el proceso molecular de la revolución socialista y eso no es algo que se refleje en los hechos en la superficie sino que está muy profundo bajo la superficie silenciosamente está como burbujeando pero que todavía no lo puedes ver no lo puedes tocar no lo puedes oler pero está ahí todo el tiempo Marx le gustaba mucho utilizar una analogía con un pequeño animal peludo una vez yo pillé uno no sé cómo lo conseguí un topo un topo un animal muy ciego pero muy rápido que va haciendo excavando debajo de la tierra pero no no le ves hasta que sale a la superficie con una pequeña montañita colina pero esto surge de repente de forma revolucionaria como en el año 1848 Marx gritó bien bien escamado viejo topo lo puedes ver esa es nuestra ventaja en comparación a estos miserables empíricos que no pueden ver más allá de sus narices venga veamos los hechos veamos los hechos como dijo Heráclito creo que le cité el otro día pero voy a volverlo a citar la repetición es la madre de la enseñanza era un maravilloso genio Heráclito yo tengo sus obras completas en mi biblioteca son unas 30 páginas fragmentos fragmentos solo quedan fragmentos pero que fragmentos dice los oídos y los ojos son malos testigos para almas bárbaras con almas bárbaras pero para ellos la palabra bárbara significaba alguien que no entendía el idioma griego en otras palabras es no tiene sentido mirar todos estos hechos cuando no puedes entender lo que estos hechos significan no entiendes el idioma nosotros sí lo entendemos esa es la diferencia esa es la diferencia cosas como la tradición hábitos rutina religión juegan un enorme papel mucho peso en la conciencia de la gente es como una corteza espesa que impide que ese fermento revolucionario se exprese pero en un momento determinado la tensión la tensión se vuelve insoportable y todas estas tradiciones y hábitos son rechazados y tenemos el surgimiento repentino de las masas en la escena de la historia y la dialéctica también nos enseña otra cosa más pronto o más tarde todo se convierte en su contrario una idea extraña pero perfectamente verdad incluyendo la conciencia no sé si lo mencioné el otro día pero bueno lo voy a volver a mencionar la biblia de hecho dice creíais que me había olvidado de la biblia no escapais no vais a escapar tan fácilmente los primeros serán los últimos los últimos serán los primeros eso es una expresión dialéctica y eso lo vemos en todas las huelgas si preguntase a algún obrero en una reunión alguien que haya pasado por la experiencia de una huelga y tú ahí puedes obtener unas tremendas sorpresas porque hombres y mujeres que nunca pensaste que fueran a ser radicales o fueran a jugar un papel clave de repente cambian y se convierten en los más activos los más entusiastas los primeros en los piquetes y los que se enfrentan de manera más audaz a la policía policía hombres y mujeres una huelga de hecho es como una revolución en miniatura sí todos los procesos que se ven en una revolución los ves en una huelga o por ponerlo de otra manera una revolución es como una huelga a gran escala a un nivel mucho más alto pero en una huelga los hombres y las mujeres están acostumbrados a una vida de esclavitud de monotonía de rutina de vida sin sentido siempre obedeciendo órdenes de alguien que siempre te está mandando a hacer una cosa u otra y tú siempre estás obedeciendo por el miedo el miedo incluso de ir al servicio al baño de repente sienten actores en el drama y se sienten como seres humanos y no esclavos gente con dignidad gente que puede decidir cosas gente que puede luchar pierden su miedo y se transforman en parte porque son parte de un colectivo que les provee con ese ánimo necesario ese es el significado de una revolución donde hombres y mujeres que son esclavos dejan de serlo y se convierten en auténticos seres humanos con un cerebro con una mente propia y con un corazón con un alma y una mente todo todo obrero sabe esto y en algunas ocasiones un pequeño número de activistas llamados activistas no lo entienden porque no entienden la manera en que estos procesos se desarrollan trotsky escribió mucho de este tema sobre el libro de la historia de la revolución rusa debido a muchos de los llamados activistas los grupos de base sindicales de partidos laboristas se supone que son sectores avanzados muchos de ellos son gente maja que tiene buena voluntad pero no son marxistas son trabajadores pero no entienden a la clase obrera y desarrollan una actitud despectiva hacia los otros a sus compañeros mira yo he convocado una reunión sindical ¿cuántos han venido? cuatro atas nada cambia nunca cambiará ¿cuántas veces habremos oído eso? y cuando se da ese cambio hay una reunión de masas en la que los trabajadores se están haciendo reivindicaciones y esos llamados sectores avanzados se sienten sorprendidos y en ocasiones son ellos mismos el principal freno porque no tienen dialéctica porque no tienen comprensión de cómo ocurren estos cambios eso es una lección importante del álgebra de la revolución es verdad Lenin dijo algo que creo que lo dijo lo repitió alguien otro día de hecho dijo una onza de práctica vale más que una tonelada de teoría ¿dijo eso Lenin? sí sí lo dijo y lo decía en serio tenía razón pero él se estaba refiriendo a las masas no a los comunistas y por las masas para lo que se refiere a las masas es verdad los trabajadores aquí o en Turín o en donde sea o en Buenos Aires ellos no toman adoptan sus ideas de los libros no leen libros en general incluso la mayoría no leen ni un periódico en tiempos normales si lo compran el periódico es para leerse la página de deportes ¿por qué? ¿porque son estúpidos los obreros? los obreros no son estúpidos es debido a las condiciones de la vida eso es lo que hay que entender un trabajador que ha estado trabajando ocho diez doce horas al día con trabajo duro o aburrido regresa a casa y lo último que él o ella quiere hacer es leer un libro se pone a ver la televisión o se va al bar y se toma unas cuantas bebidas para olvidarse de sus problemas ¿vale? eso es debido a las condiciones de la vida pero una vez que se da una huelga ocurre algo y esta gente cambia drásticamente yo lo he visto yo mismo lo he visto lo he visto por mí mismo en el área de repente los obreros normalmente no hablan de política y de repente empiezan a hacerlo pero auténtica política y ahí es donde yace nuestra fortaleza por cierto los obreros no son como pequeños niños ignorantes que necesitan gente lista que les venga a dar explicaciones no muy ha venido ocurre y de hecho está ocurriendo ahora en Londres en esta campaña electoral Rob me estaba diciendo que había un joven obrero de los ferrocarriles y después de una discusión entró en la organización los compañeros le estaban explicando las ideas básicas dice ¿sabéis? esto ha cambiado mi vida y otras veces te dicen ¿sabes? lo que me estáis diciendo ahora es lo que siempre pensaba pero no sabía expresarlo con palabras en otras palabras les estamos diciendo lo que instintivamente saben y eso es o sienten eso es un hecho y esa es una vez más nuestra fortaleza y eso es para lo que es buena la revolución tengo que haceros una pequeña confesión cuando empecé a una temprana edad con mis ideas de comunismo o hacia los con los 14 años fui a la biblioteca de mi ciudad de Swansea y me saqué el capital el primer volumen del capital de marx y me leí las primeras 100 páginas y saqué la siguiente conclusión que nunca nadie sería capaz de comprender este libro pero posteriormente lo leí y cambié de opinión pero empecé a estudiar marxismo leí el antiduring la dialéctica de la naturaleza y la idea del materialismo dialéctico realmente y leí algo que Engels escribió lo siguiente ¿quién? Engels dijo lo siguiente escucha lo siguiente escucha lo siguiente que generales de emoción y de cambio de movimiento y cambio en la naturaleza en la sociedad y en el pensamiento humano ¿lo repito? ¿lo repito? sí lo repito lo repito las leyes de la dialéctica de Hegel son nada más que las leyes generales del movimiento y cambio de naturaleza sociedad y pensamiento humano ¿sabéis lo que eso significa? yo sí esas son las leyes de todo y yo pensé que era verdad porque las leyes de la dialéctica a mí me me resonaron como buenas pero tengo que hacer una confesión pero yo nunca pensé que podían ser demostrada como verdad en primer lugar como con matemáticas porque eso es una aserción gigantesca la emoción y el cambio del movimiento de todo sin excepción ¿cómo puedes demostrar eso? yo pensaba que sí era verdad pero ¿cómo podías demostrarlo? pensé que nunca eso iba a poderse demostrar yo estaba equivocado ha sido demostrado y siquiera por marxistas ha habido unos descubrimientos interesantes en la ciencia hasta cierto punto en el libro de razón y revolución que lo escribió un joven autor y es todo tipo como la teoría del caos que contiene ideas dialécticas y derivativos como la la complexidad la ubicuidad ¿sabéis qué significa ubicuidad? ¿cómo es vuestro latín? ¿qué tal es vuestro latín? a mí se me olvidó que está en todas partes que estás en todas partes como Dios que estás en todas partes como Dios yo fui a una escuela chula de Swansi que teníamos cinco años de latín forzados nosotros y yo hice un pequeño poema acerca del latín y aquello ¿os lo digo? ¿os digo mi poema? ¿os digo mi poema? vale parece que es un sí el latín es un idioma anciano antiguo tan antiguo como es posible ser mató a los a los antiguos británicos y ahora me está matando a mí en inglés rima es muy bonito el latín ¿por qué estoy diciendo estas cosas? sí ubicuidad ubicuidad en la lengua latina significa en todas partes ubicuidad ubicuidad es algo ubicuidad ubicuidad es algo ubicuidad es algo ubicuidad ubicuidad hay un libro que se llama se titula así de un americano muy un científico americano llamado Mark Buchanan y señala que una gran cantidad de diferentes fenómenos que se puede predecir cosas como ataques al corazón avalanchas fuegos forestales crisis del mercado de valores guerras no dice revoluciones pero alza y la caída de poblaciones animales el movimiento del tráfico en las ciudades y incluso cambios de estilo en cómo vestimos en arte en música ¿vale? son expresiones expresiones de la misma ley que nosotros llamaríamos cantidad y calidad y pueden ser expresadas matemáticamente en una ecuación en una ecuación que se llama la ley de la potencia o ley potencial no tengo ni idea de cómo se desarrolla una ley potencial porque no soy muy bueno en matemáticas pero existe por lo tanto esta maravillosa ley que desarrolló Hegel la calidad y la cualidad calidad cantidad y calidad ahora está generalmente aceptado como una ley universal y esta es una confirmación brillante de la dialéctica por gente que no tiene ni siquiera o sea que ni siquiera tiene nada que ver con la dialéctica creo que ya he defendido suficientemente la necesidad de la teoría Lenin como sabéis dijo repetidamente que cada comunista genuino debería esforzarse por ser un revolucionario profesional y ¿qué quería decir con ello? no quería decir que fuese alguien que conseguía sus salarios de la organización de hecho muchos de los liberados del partido bolchevique nunca recibieron un penique de salarios porque no tenían ningunos fondos tenían trabajos trabajos en bancos en seguros y que eran altamente considerados por los jefes eran muy eficientes y probablemente ganarían mucho dinero pero cuando Lenin cuando hablaba de convertirte en un revolucionario profesional quería decir otra cosa lo que quería decir era tú tienes que intentar dedicarte completamente y absolutamente en cuerpo y alma a la causa de la clase obrera del proletariado y el partido eso es lo que quería decir una actitud seria hacia el partido Lenin insistía en eso en lo principal una actitud seria hacia la teoría hay una cita de Lenin que es muy conocida y que la gente suele no citarla toda y debería hacerse para mostrar la actitud tan seria de Lenin hacia la teoría el hecho de que estaba muy alejado de las tonterías filisteas que por cierto eran las posturas de los economistas en los primeros días del partido él luchó por la teoría toda su vida y no es una casualidad que en un periodo tan importante durante la primera guerra mundial imaginaos el escenario horrible algunas veces los compañeros se quejan de que difícil es la vida aunque últimamente no oigo tantas quejas pero solía oírles quejarse bastante injustificadamente ¿pensáis que teníais la miradura? pensad por un momento en la situación en que se encontraba Lenin en los oscuros días de la primera guerra mundial el colapso de la internacional guerra en Europa trabajadores del mundo unidos y aquí había millones de obreros en uniformes franceses rusos alemanes británicos italianos matándose unos a otros con rifles granadas y gas luchando en nombre de sus propias naciones imperialistas Lunacharsky lo describió en un libro que tengo en casa como Europa en la danza de la muerte porque los obreros estaban matándose unos a otros y eso de obreros del mundo unidos trabajadores del mundo unidos debe de haber sonado huevo y Lenin en esas circunstancias se encontraba totalmente aislado él estaba en Suiza y ahí se celebró la conferencia Simenwell que era muy pequeña y también era muy confusos y no llevó a ningún sitio pero bueno Lenin aislado en Zürich en Zürich ¿cómo pasaba su tiempo? todas las mañanas tan regular como un reloj fue a la biblioteca pública y se pasó horas y horas y horas leyendo un libro la obra extra de Hegel en dos volúmenes la ciencia de la lógica este libro es sin duda la exposición más completa de las leyes de la dialéctica es una obra maestra pero no es algo que sea fácil de leer es muy difícil Lenin lo describió como es la mejor manera de que te dé un dolor de cabeza sí aquí para los tipos prácticos esto sería un desperdicio del tiempo en medio de toda esta matanza Lenin leyéndose este libro qué libro os digo algo lo que estos imbéciles no comprendían es que Lenin se estaba preparando para la revolución rusa precisamente con ese libro precisamente sin eso no hubiera estado ni en medio preparado ¿cómo? para escribir el estado y la revolución por ejemplo y otros trabajos Lenin sabía perfectamente lo que estaba haciendo pero eso no es una tarea fácil a lo mejor hay gente que están defraudados por este discurso a lo mejor pensabais que os iba a dar una lista de las leyes de la dialéctica la negación de la negación y todas esas cosas y muchas otras cosas no 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 en primer lugar eso no es posible hacerlo en el espacio que tengo a base pero eso ese placer os lo voy a dar a vosotros ¿por qué debería sufrir Lenin él solito? o sea no no pensáis que también vosotros tenéis que tener un dolor de cabeza tenéis que conquistar la teoría marxista por vosotros para vosotros mismos yo no puedo hacerlo para vosotros pero pero hay la verdad que antes de empezar con Hegel deberíais empezar con los maravillosos textos del marxismo anti-during Plejanov también es muy bueno los problemas fundamentales del marxismo del marxismo Trotsky todo esto el problema es que el material de filosofía de Marx los he leído todos ¿cuántos volúmenes son? ¿cuántos volúmenes son? bueno la totalidad son 55 volúmenes hay una riqueza de material pero está esparcido en todos los por todos los volúmenes no hay ni una sola obra que yo sepa que podrías intentar comprender todo a través de una sola obra hace mucho tiempo ¿95? ¿95? ¿Thereabouts? Hacia el 95 escribió Razón y Revolución junto con Ted mi amigo mi líder mi maestro escribimos un libro en colaboración Razón y Revolución que fue muy difícil esa tarea en aquel entonces por razones objetivas porque acabábamos de tener no hacía mucho una terrible escisión militante que nosotros creamos que nosotros fuimos los que creamos esa organización que se convirtió en un tamaño bastante rentable Ted y yo fuimos expulsados con un puñado de gente no teníamos nada ni aparato ni dinero ni periódico creo que teníamos entre todos nosotros una máquina de mecanografiar todo lo que vosotros veis viene a partir de ahí cuando nos expulsaron nos sentamos a pensar porque la situación objetiva era difícil con el colapso del estalinismo el movimiento obrero cuando había girado a la derecha con Tony Blair y Gran Bretaña y demás y yo pensé y digo ¿cuál es nuestro deber en este momento en particular? cuando todo el mundo está cuestionando la existencia del marxismo incluido el Fukuyama diciendo que es el final de la historia rodeados por desmoralización decepciones y era claro cuál era nuestro deber nosotros debemos empezar defendiendo todos los principios teóricos del movimiento todos empezando con la filosofía con la dialéctica del materialismo dialéctico y ¿sabes? ¿cuál fue la reacción de los amigos que nos expulsaron? y por lo visto había una broma que recorrían sus filas y se reían Ted y Alan han abandonado el movimiento revolucionario para aliarse a escribir libros compañeros sólo esa frase por sí mismo muestra la basura revisionista de esta gente tan basura un abandono total de los principios del marxismo compañeros si estamos aquí hoy si estamos aquí hoy sólo hay una razón y es esta que esta tendencia sola en el mundo lo repito nosotros solos en el mundo después de todo este tiempo luchando defendiendo los principios fundamentales del marxismo nunca hemos nos hemos dado hemos retrocedido un solo paso y siempre teníamos confianza en que estas ideas terminarían triunfando porque son las únicas ideas que realmente explican lo que está ocurriendo en el mundo y este maravilloso meeting es prueba de ello y este es sólo el comienzo volvamos a esto a lo que estaba diciendo si miráis a la actual posición postura de la clase dirigente veis la decadencia horrible senil del capitalismo expresada por todas partes no en todos los aspectos en todos los aspectos no sólo con el colapso de la economía no sólo con la desintegración de la civilización vemos la bancarrota del arte de la música de la cultura en general y en cuanto a la filosofía bueno ya lo he dicho pensad cuando la clase capitalista era una fuerza progresista en el siglo en los siglos 18 y 19 produjeron unos grandes pensadores Diderot Voltaire Rousseau Ricardo Albert Smith grandes pensadores Hegel Kant pensadores grandes y ahora nada 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 que merezca la pena para escupirlo y sólo cuando estudias las profundidades de me atrevo a decirlo postmodernismo mirad la basura miserable de en las universidades pobres estudiantes pobres estudiantes como os digo tengo el corazón desgarrado una frase de Hegel me viene a la mente por lo poco que se satisface el espíritu humano podemos juzgar la profundidad de su pérdida y esto no es un accidente esta bancarrota cultural esta bancarrota artística es una expresión más de la decadencia senil de un sistema que se ha sobrevivido a sí mismo que ha ido más allá de sí mismo que están destinados a la basura de la historia yo me acuerdo de cuando era un estudiante entonces no existía el postmodernista gracias a Dios pero teníamos otras cosas como el positivismo lógico leí el 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 emperior el emperior un libro de un tipo que se llamaba A.J.A. A.J.A. Freddy A. A.J.A. 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 yo también escribí un pequeño poema en la universidad ¿cómo? Puedes meterte a air donde los monos se meten los cacahuetes disculpas a los traductores lenguaje verdad y lógica lenguaje verdad y lógica esto es lo mismo que Lenin respondió en 1908 que Lenin respondió en 1909 en última instancia es puro subjetivismo estos tipos que empiezan como empiristas van a terminar haciendo la declaración de que yo conozco el mundo a través de mis sentidos ¿vale? ¿vale? sí claro yo solo puedo conocer el mundo porque lo veo lo siento lo oigo lo huelo a través de mis sentidos Locke dijo que fue el originador el originador no hay nada en la mente que no haya estado antes en los sentidos sí pero hay que añadir yo interpreto el mundo a través de mis sentidos pero hay que añadir el mundo existe independientemente de mis sentidos es una realidad adjetiva pero ahí es donde se quedan atascados empezando empezando con el obispo Barclay que diciendo yo todo lo que puedo saber del mundo es a través de mis sentidos no puedo saber nada del mundo solo puedo saber mis sentidos entonces ¿tú existes? porque tú existes pero si cierro mis ojos vosotros todos habéis dejado de existir bueno no no porque os oigo así que me tapo los oídos y habéis desaparecido del todo pero esa es es la base del idealismo subjetivo una idealismo vacío sin sentido y como Lenin explicó en su libro eso lleva directamente al solipsismo ¿y qué quiere decir esto? tampoco otra vez ¿sabéis latín o no? solo quiere decir solo yo solo existo yo vosotros no existís yo existo silencio silencio no saben qué decir se han quedado sin habla solipsismo Russell un filósofo malísimo británico inglés pero tenía un sentido del humor dijo hizo una broma una vez fui a un a una fiesta de cóctel de cócteles y me encontré con una señora que decía que era una solipsista y se preguntaba por qué no había más de ellos más como ella así que bueno por lo menos tenía un sentido de humor no quería comprar este libro no quería comprar este libro no quería comprar para desperdiciar mi dinero para desperdiciar mi dinero durante las vacaciones de navidad fui a la biblioteca de Swansea me senté en la sala de lectura saqué pedí el libro lo abro dice que sólo puedes saber de sens-content el contenido sens-content y si continúas la lógica de sus premisas es muy difícil seguirles pero fui capítulo por capítulo o sea contenido sensorial en esto contenido sensorial del otro y estaba ven a esperar a ver si por fin lo decía y más contenido sensorial y por fin creo que era por fin en el capítulo 22 cuando ya había estaba a punto de perder toda esperanza y de repente el título del capítulo es contenido sensorial ahora te tengo cogido qué significa contenido sensorial sin un sistema central nervioso no puedes tener un sistema nervioso sin el cuerpo tampoco no puedes tener un cuerpo sin un cuerpo sin que tenga su matrización corporal y en lugar de admitir derrota empieza a hacer bueno los gestos que está haciendo Alan y por fin termina con una frase ahora que hemos solucionado esta cuestión bueno después de aquello me fui al pub al bar más cercano y me emborraché bueno yo creí que era un pub un bar creí que estaba bebiendo cerveza pero a lo mejor estoy equivocado bueno vamos a dejarlo a un lado solamente algo divertido solamente para nuestra diversión podría decir mucho más pero se me he quedado sin tiempo postmodernismo sí postmodernismo postmodernismo mira no voy a desperdiciar vuestro tiempo alguien dijo en la última discusión de postmodernismo alguna persona muy poco amable yo creo que fue Jerome stand up Jerome where are you Jerome where are you you scoundrel yes it was Jerome si era Jerome he made a comment about my history of philosophy haciendo un comentario sobre mi historia de la filosofía which I thought wasn't a bad book entirely yo pensé que no era un mal libro I thought it was quite reasonable myself he says why didn't you why didn't you write a lot more about modern philosophy porque no puedes escribir más acerca de filosofía moderna Jerome Jerome amigo mío ¿qué es lo que te he hecho a ti alguna vez? ¿te he hecho algo alguna vez? ¿malo alguna vez? you might not notice this I'm not a young man anymore you might not notice this we might not notice this I'm not a young man anymore I'm not a young man anymore my days are numbered on this earth and frankly I don't really have time to waste and you want Y tú quieres convertir mis últimos años en este mundo en un mar de miseria. No, gracias. Esto es postmodernista. Que no hay progreso. No creen en el progreso. Todo es igual. Estamos igual ahora que cuando en la Edad de Piedra estábamos todos muy felices en la Edad de Piedra. Yo sé por qué dicen eso. Porque, de hecho, en la etapa actual del capitalismo no hay progreso. No puede haber progreso. Progreso ha llegado a un punto muerto. Incluso estos imbéciles pueden percibirlo. Y en lugar de confesar que el sistema capitalista no sirve y ser honestos, meten en esas tonterías de que no hay progreso de que no hay progreso en general. que no hay progreso. Dejadme en paz. Y, ¿qué más? No hay ideología. No hay ideología, dicen. Bueno, de supuesto, el Bolsberg en el día no tiene una ideología. ¿Cómo? No hay ideología. No hay ideología. No hay ideología progresiva. El capitalismo fue originalmente una ideología progresiva. Pero ahora ya es incapaz. No hay grandes ideas, no grandes filósofos, no grande nada. Cuando decimos que hay un vacío en la política en la izquierda, es verdad. Pero decidme en dónde no hay un vacío. Hay un vacío cultural enorme que hace falta llenar. Este libro que hicimos Ted y yo, Razón y Revolución, desde entonces he tenido una idea acerca de escribir un libro de filosofía que presentaría las ideas de la dialéctica actualizadas y un poco que se vuelvan más comprensibles. Y la gente me sigue preguntando Alan, ¿dónde está tu libro? Y digo, ¿qué libro? Soy un hombre muy ocupado. Me tenéis siempre ocupado. Si vinierais a mi casa, pero no todos al tiempo, en mi escritorio, en casa, tengo de tener unas 200.000 palabras o más escritas sobre el tema, que necesitan darle forma. Pero cada vez que trato de trabajar en ello me veo interrumpido. Durante el Festival Rojo en Londres se me acercó un pobre chaval. Tengo que disculparme si no atiendo a muchos compañeros durante los descansos. No es por grosería porque me encantaría poder hablar con todos. Pero me canso fácilmente. Y este compañero que viene se me acerca y muy tímido pero me dice que aunque yo soy grande no tenía miedo de golpearle. Y me dice Alan, ¿cuál va a ser tu próximo libro? Y le digo no sé. Y se sorprendió. Hay rumores de que estás escribiendo un libro de filosofía. Y el primero es en dos partes. Y el primero es un análisis de Hegel. Y el resto algo que no me acuerdo que dijo. Dice ¡Uh! Entonces sabes más que yo. Entonces sabes más que yo. Y después de eso el pobre se quedó cortado y me desistió. Los compañeros del SIE quieren que este libro sea una prioridad pero entonces estuve ocupado escribiendo el manifiesto y siempre alguna cosa. Pero está en el proceso de hacerse digamos. no os emocionéis demasiado. porque está de camino pero también están de camino las Navidades. Pero sí, ya lo haré. Ya he hablado durante mucho tiempo. pero para volver al tema central espero que haya hecho una impresión sobre vosotros la importancia tan enorme que es estudiar la filosofía marxista. que sería muy bueno que leyerais Hegel pero no empezad por él porque esa no es una tarea fácil. Es un poco como pero esto es en general además. es difícil estudiar la filosofía misma. Yo personalmente no encontré lo encontré difícil. Pero quizás sea difícil. todo que merece la pena en la vida es difícil. Nuestra tarea de construir el nacional comunista es difícil pero tenemos que hacerlo y vamos a hacerlo. Pero para volver a la filosofía es un poco como escalar una montaña muy empinada. es como lo de Leher Hegel o sea que hay una gran montaña. Y os advierto no es una tarea fácil y te cansas hay veces que te sientes como darte media vuelta y pensando que nunca vas a poder llegar a la cima. Es duro. Una vez que llegas arriba con todos los esfuerzos que has puesto en esa tarea te encuentras en una cumbre respirando un aire fresco puro aire fresco a diferencia de la niebla sucia que normalmente te rodea y abajo tus pies en frente de tus ojos extendiéndose ante tus ojos está el panorama glorioso y drama de la historia humana todos los misterios de la naturaleza de la sociedad de la raza humana y la evolución todas esas maravillosas cosas todo eso estarán a tu disposición a tu alcance una vez que hayas conquistado no seas firmemente en tus manos esta maravillosa herramienta esta llave mágica que puede abrir tantas puertas no solo en la política sino en tu vida personal una experiencia transformadora y por tanto os animo a hacer esto una vez que sepáis cómo funciona esa llave mágica del conocimiento humano y el nombre de esa llave la revolución el álgebra de la revolución es esa cosa maravillosa la filosofía del materialismo dialéctico